Granada Mi cantar flor de melancolía E yo te vengo A vosotros No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Por el final Veranados Tu tierra está llena Listas mujeres de sangre y de sol Sí señor Tu tierra está llena Tu tierra está llena Tu tierra está llena Tu tierra está llena Entre sombras y entre luces Todo es negro para mi mirada Si tú no estás Junto a mi Y aquí En tu mundo Separado del mío Oye Llámame Yo volaré A tu mundo lejano ¿Se puede? Vamos a ver si podemos bajarnos Por ti Volaré Esperar 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 Que llegaré Mi fin del proyecto eres tú Para vivir Para vivir con los dos Por ti Volaré Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Por cielos y mares Si tú no estás Si tú no estás Junto a mi Y aquí Por ti Por ti Volaré Volaré Esperar Esperar Que llegaré Que llegaré Mi fin del proyecto eres tú Para vivir con los dos Por ti Volaré Arriba Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Corriendo Corriendo Los ojos Por ti Volaré Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Corriendo Los ojos Por ti Contigo Yo vivité Por ti Por ti Volaré 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 Sí señor Claro que sí Claro que sí ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carmen ¿Me Arriba ... ¿Cómo te llamas? Gracias por ver el video.